A auspicia este bloque, Howard Johnson, Train y Dapser. Bueno amigos, segundo bloque de Poker Sport Radio este día jueves y realmente se ha hecho quizá una cábala. Para mí realmente es un placer, para todos los que vivimos el póker de esta manera es un placer tenerlo como invitado. Y ya se ha hecho cábala, último invitado de este año 2013. Le voy a pedir un fuerte aplauso a todos, al señor Damián Salas. Bienvenido Damián y gracias otra vez por aceptar venir acá a Poker Sport Radio. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que muy contentos de poder estar compartiendo nuevamente otro fin de año con ustedes. Y bueno, por qué no decirlo, también muy orgulloso de ser el último invitado, ¿no? Así que bueno, acá, listo para pasar un lindo momento con ustedes y con toda la teleaudiencia. Repetimos, porque ya el año pasado tuvimos la posibilidad de entrevistarlo como último entrevistado y también el primero del año. Y este año vamos a hacer nuevamente lo mismo, vamos a dividir los dos programas, tanto en el online y después hacer el vivo que vamos a hacer ahora y después uno que es el programa online, obviamente, bueno, hablando de un buen año. Sí. ¿Se puede decir un buen año? Como dijo mi señora, ponele. Ponele que sí. Ponele que sí. Pero lo que es el vivo, sí. Sí, en realidad, si lo mido este año, independizándolo del resto de mis años como profesional, te puedo decir que terminó siendo un buen año, pero si lo comparo con el resto de mis otros años de mi carrera, fue el peor de todo y no tengo, digamos, tapujo en decirlo, ni mucho menos. Un año que me costaron las cosas, durante mucha parte de él se hizo bastante cuesta arriba, pero bueno, muy contento y orgulloso de haberme sobrepuesto a malos momentos, a una racha muy difícil que me tocó, que no voy a decir ahora ni mucho menos, como le toca a todos los que nos dedicamos y nos decimos profesionales de esto. Pero bueno, ya te digo, orgulloso de haberme repuesto y fundamentalmente de cómo encaré la situación cuando las cosas venían mal. Y cómo, digamos, el nivel que vos jugás, teniendo en cuenta la calidad de jugador que sos, teniendo en cuenta el nivel donde vos jugás, ¿cómo se afronta este tipo de quizás momentos difíciles para pasarlos? Me imagino que tendrá que ver con una administración muy buena de tu bankroll, de tener una concentración súper aguda, para decirlo de alguna manera. ¿Cómo se afronta? Porque a veces se piensa que grandes jugadores como vos no lo tienen, ¿no? Y todo el mundo pasa por eso. Viste, yo creo que de la mala y de la parca nadie se afa. No se zapa nadie. Mirá, yo creo que ahí es donde realmente uno tiene que poner todo de sí y donde lo que es la fortaleza mental es lo que termina siendo la diferencia y que le permite a uno poder sobrepasar esa mala racha. Yo particularmente en la mala es cuando más juego. Porque creo que la única manera de cortar una mala racha es jugando y tratando de que, digamos, que la varianza que en ese momento me está dando la espalda empiece a sonreírme. Entonces, no hay manera de salir de una mala racha si no es jugando. Claro. Entonces, trato de jugar más y, por supuesto, digamos, de ponerle mucha mayor concentración, dedicación y responsabilidad. Se hace muy difícil porque uno ahí es donde está conviviendo continuamente con lo que se denomina el til, porque entramos en un momento donde uno está corriendo muy mal y entonces es muy propenso a empezar a cometer errores en esos procesos. Pero bueno, es donde uno tiene que sacar toda la garra y tratar de siempre, yo digo, concentrarse en el proceso. ¿No? Me parece que es una obviedad, pero que no está mal destacarla. Claro. Y reconfirmarlo quizá. Uno tiene que siempre concentrarse en cada mano en particular y tratar de jugarla lo mejor posible. Porque buenos procesos inexorablemente, medidos en un largo plazo, traen aparejados buenos resultados. Claro. Ahora, muchas veces buenos procesos y más cuando uno se dedica full time a torneos, en el corto plazo o aún en el mediano plazo no garantizan buenos resultados. Pero bueno, uno, como digo, debe concentrarse ahí, analizarlos y obviamente cuando estamos en una situación donde los resultados no se dan, que eso sea un momento propicio para uno analizar y detenerse en esos procesos. A ver si realmente lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Claro. Porque muchas veces, bueno, los malos resultados son consecuencias de malos procesos. A veces no. Pero el tema es siempre concentrarse ahí. Entonces, ahí, bueno, creo que ahí está la clave. Independizarse de los resultados. Se habla mucho de los, digamos, en el circuito, ¿no? Hay diferentes grupos que ha dado el póker, entre los diferentes jugadores, a los grandes jugadores que quizá hoy tenemos en la Argentina. Y obviamente ellos aprenden o se apoyan en sus amigos, en sus compañeros, pero estamos hablando de un nivel, digamos, medio alto, ¿no? En tu caso, ¿con quién comentás? ¿En la mano? ¿Con quién comentás este proceso que vos comentás? Porque me imagino que seguís haciendo tu auto-evaluación después de jugar una sesión, las largas sesiones que vos hacés. ¿Con quién lo comentás? ¿Con quién hablás? ¿De quién aprendés? ¿De quién te apoyás? Mirá, yo tengo tres personas concretamente con las cuales he evolucionado mucho y creo que han hecho que yo me mantenga, de alguna manera, y no quiero pecar de soberbio con esto, a la vanguardia en lo que es en la elite del póker internacional, que son Germán Dunker, Peluca y Nacho Barbero. Son tres amigos míos y tres profesionales que a mí, humilde a entender, son los mejores de Argentina, sin lugar a dudas. Y considero que puntualmente Germán Dunker es el mejor latino del año, pero por escándalo. Creo que ha tenido un año espectacular. Y bueno, tengo la oportunidad de intercambiar información con ellos y analizar procesos a diario. Y creo que todos esos tres tienen muy claro que de eso se trata este juego, de analizar esos procesos y que en el virtuosismo, en cómo uno los lleva adelante, están los buenos resultados. Y bueno, creo que ellos también fueron, digamos, fundamentales a la hora de poder atravesar este mal momento que tuve durante gran parte del año porque me hacían ver, digamos, que mis procesos estaban, que eran buenos. Claro. Y también me ayudaban a pulirlos y me ayudaban a mejorarlos, ¿por qué no? Y creo que también ellos, humildemente, se han enriquecido también con ese intercambio conmigo. Y bueno, creo que ahí está, digamos, la clave para mantenerse en un nivel de elite, ¿no? Bueno, ¿seguís todavía analizando las manos? ¿Cuánto tiempo te lleva ese análisis post-sesión? Mirá, yo te soy honesto. No hago mucho análisis post-sesión, como por ahí lo hacen Grindr del CAS, que después se pasan horas analizando su base de datos. Pero hago mucho análisis en el momento, digamos. Como te digo, con las tres personas que te dije, continuamente estamos analizando los procesos y se da que muchas veces, cuando llegamos a los torneos, en etapas avanzadas, si bien al principio es como 7, 8, 9, 10 mesas, 6 mesas normalmente, cuando llegan a etapas avanzadas, ya generalmente estamos con 2 mesas, 3 mesas. Entonces hace que pueda haber mucho más fluidez en el intercambio de conocimientos. Y ahí es donde, en esa ida y vuelta, creo que nos estamos continuamente enriqueciendo. También algo que hago bastante y que lo aconsejo, como medida de estudio, que por ahí no es muy convencional, pero es cuando termino mis sesiones, en general me quedo viendo los torneos donde juegan los mejores jugadores, abro todas las mesas que ya están en etapas avanzadas, hablo de Sunday 500, por ejemplo, Sunday Rebuy de 100 o 2.15 Rebuy, el martes del Super Tuesday, y abro las 6 o 7 mesas que quedan y cuando tengo la posibilidad de ver las 5 cartas y el acuse de las personas, repito las manos continuamente y trato de interpretar por dónde va la lógica de pensamiento cada uno. ¿De qué manera analizó para poder jugarla de esa manera? Y en función de eso, después, ahí asigno bastantes notas y trato después, cuando se presentan situaciones similares, si bien hay millones de situaciones en el póker, tratar de interpretar por dónde va la lógica de pensamiento de quien en ese momento es mi rival de turno para hacer la contrainteligencia adecuada y actuar en consecuencia. Creo que eso es un ejercicio bárbaro. Después creo que hay muchas herramientas para uno nutrirse, digamos, de conocimiento, pero a mí me parece que esa puntualmente es la mejor porque es por dónde va la evolución del póker. Claro, exacto. Estamos viendo cuando los mejores jugadores están disputando botes importantísimos, donde hay mucha presión. Entonces, me parece que ahí está, me parece que eso es mucho más rico y no quiero con esto menospreciar ni mucho menos un concepto de libro que quede claro, pero me parece que eso es mucho más rico y que nos nutre mucho más detalles a la hora después de nosotros que lo podamos traducir en decisiones en el futuro, ¿no? Acá me ve una pregunta que ha escrito la producción, ¿no? Es a qué tipo de conclusiones te lleva ese análisis, que es un poco lo que nos estás contando, ya que obviamente no analizás la forma de jugarla como lo hacen los jugadores que no son de élite. Ay, no entendí. Claro, digo, ¿a qué tipo de conclusiones llegás analizando este tipo de manos, que es un análisis que no hace cualquiera? ¿No? Mirá, acá yo escribí, me acuerdo, uno de los primeros artículos, que soy bastante aragán, pero que me había encomendado la gente de CarPlayer en su momento cuando arrancaron y que se me ocurrió algo que en ese momento creía interesante, faltaba, hace tres o cuatro años fue esto, ¿no? Y mi primer artículo fue Cada mano un universo, ¿no? Entonces, es muy difícil con esto, no quiero contestar la pregunta que estaba haciendo más o ni mucho menos, pero es muy difícil hablar de conclusiones genéricas, porque es como que cada proceso es tan particular que por ahí amerita la modificación de una variante o de un detalle, ahí amerita que la decisión que uno tome sea totalmente distinta. Es como que es tan lindo y hay tantas cosas involucradas que una cosita, un detallecito que uno le puede encontrar hace que por ahí uno de cinco caminos que tenía para tomar dice, no, claramente es el uno y dice, pará, no, pero acá por esta situación en particular, por el perfil de este muchacho que tresbetea poco o tresbetea mucho y demás, yo voy a tomar el cinco. Claro. Y termina siendo, la mayoría de las veces, una cuestión de timing, ¿no? porque lo que uno debe reunir como profesional, digamos, me parece, es conocer todo el abanico de opciones que se presentan a la hora de nosotros tomar una decisión en un momento determinado. Claro. ¿Está? Entonces decimos, bueno, ante esta situación que este muchacho resubió mi apuesta, yo tengo determinados caminos. Pagarle, pero ahora, si le pago, ¿por qué le pago? Siempre tiene que haber, me parece, una planificación. Exacto. No pagar para determinado. Bueno, o le pago para agitear y me foldeo, pero ya tiene que haber una planificación. O le pago y si no sale tal cosa, si sale tal cosa en el web, voy a hacer esto. Siempre me parece que lo importante es que uno tenga planificación a la hora de jugar. Y entonces, como te repito, vuelvo al concepto anterior, me parece que uno tiene que conocer todos los caminos que eso se trata, el abanico de opciones que tiene y después está, muchas veces, una cierta y otras veces no. Claro. ¿Qué dice acá? Pero sí es real esto de que cada mano es un mundo y es muy difícil generalizar. Muchas veces lo hablamos con José Litva, que viene a ser su columna aquí y que él dice eso, ¿no? Uno puede escribir ciertos conceptos, después, ante cada situación sabrá cuál utilizar o de qué manera actuar, ¿no? Si me permitiste, voy a contar una mano, esta es de tratar de ser sucinto. Vamos a una pausa. Sí, claro. Vamos a la pausa y después, si la mano también viene make up y me refresco un poco. Pausa, amigos, y ya volvemos con más Pokeres por Radio el señor Damián Salas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!